Seguro Sura anunció su ingreso al negocio de las vacunas mediante la creación de la compañía Baxtera, con la que se espera desarrollar un refuerzo de vacunas contra el COVID-19. Una compañía de biotecnología que en alianza con un grupo de investigadores reconocidos en este campo contribuirá a la investigación, envasado y producción de vacunas y biológicos. Lo primero que les quiero contar es sobre una vacuna con la que estamos trabajando ya desde hace tiempo y es una vacuna para el COVID-19. Esta vacuna va a ser una vacuna de refuerzo. Nosotros no debemos ser en ese país solamente compradores de vacunas. Tenemos que dar un paso y darlo ya para poder generar la capacidad de poder producir y poner blindarnos frente a la eventualidad de que este COVID continúe, de que se transforme en una endemia. Con una inversión cercana a los 54 millones de dólares, se iniciará en el mes de agosto la construcción de su primera planta, bien sea en Antioquia o Cundinamarca, y se espera este lista para el 2023. Acelerará la disponibilidad de distintos tipos de vacunas en Latinoamérica a partir de alianzas con actores globales. Esa planta en esta primera fase tendrá 35 mil metros cuadrados, generará 500 empleos directos especializados y tendrá la capacidad de producir 100 millones de viales año en la primera fase. Desde el Ministerio Nacional hemos tomado decisiones como generar una unidad específicamente destinada a diseñar lo que será la Política Nacional de Producción de Vacunas. Uno de los objetivos que se plantea con esta iniciativa es no solo el desarrollo de vacunas propias, también las elaboradas en otros países. Baxter va a ser una empresa que se va a dedicar a investigar, a innovar, desarrollar y producir vacunas y otros productos biológicos con la meta final de eliminar esa dependencia que tenemos de vacunas de otros países en el mundo. En el 2001 pensamos que lo más importante era tener vacunas baratas, vacunas que nos llegaran desde centros especializados en el mundo donde nos iban a llegar aparentemente sin ninguna restricción y que no era necesario que Colombia realmente hubiera una producción. Y yo creo que ahí cometimos, siempre es fácil mirar hacia atrás con retrovisor, pero hay que analizarlo, de alguna manera un error estratégico como país. Otro de los objetivos principales es lograr situar a Colombia en el radar de los grandes productores de biológicos para enfrentar enfermedades transmisibles en la región. Y a propósito entonces del avance en ese plan nacional de vacunación y según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, en total se han aplicado 17.941.952 dosis, de estas en total 6.654.730 corresponden a personas que ya cuentan con esquemas completos, tanto de dos dosis como de esas monodosis. En dosis días se aplicaron 371.023 y de estas 36.260 corresponden a esas monodosis de Janssen. Desde el occidente de la capital, Lisette Martínez, Redman Noticias. Vuelvo con usted, Paula.